Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hacer un arroz con pollo super fácil de hacer, super económico y con muy muy pocos ingredientes. Los ingredientes son dos pata muslo, tres puñados de arroz, una cebolla grande, un morrón o pimiento rojo, medio amarillo y medio verde. Lo primero que vamos a hacer para esta receta es poner a hervir tres puñados de arroz. Se calcula más o menos un puñado por persona que serían 75 gramos realmente por persona. Una vez que pusimos a hervir el arroz pasamos a freír los vegetales. Vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva. Y vamos a poner a dorar la cebollita. Y vamos a echar los morrones o pimientos de los tres colores. Todo junto. Y lo vamos a dejar hasta que dore. O le podemos agregar también un puñadito de sal para ayudar a que libere más. Ahora que todos los vegetales ya doraron, vamos a agregar las pata muslo. ¿Cómo tienen que estar? Sin piel y desgrasados. Si les queda un poco de grasita así, no importa, mejor, porque eso le va a aportar sabor y jugosidad. Usamos pata muslo y no pechugas, porque las pechugas son muy secas. Y personalmente a mí me gustan mucho más las pata muslo. Si ustedes quieren usar pechuga, también se puede hacer. ¿Cómo lo vamos a cocinar? Con tapa. Yo ahora estoy usando una paellera. Si ustedes no tienen paellera, no importa. Se puede hacer en una cacerola grande o una olla grande. Es lo mismo. Lo importante es seguir los pasos y cocinar con fuego medio. Abajo lo vamos a tapar y lo dejamos cocinar una media horita. No hay que olvidarse de ir revisando, que no se nos pegue y que no se nos queme nada. Si ven que se les está pegando un poquito, lo bajan un poco más el fuego. Fuego corona, lo más bajito que pueda. Después de cocinar media hora tapado, nos va a quedar todo el caldo del pollo y los vegetales. Media hora como mínimo. Si queremos que salga más blandito, lo dejamos más tiempo. Miren lo que es esto. Retiramos el pollo y agregamos el arroz que se mezcle bien con todo el caldo. A este arroz también le pusimos un poquito de sal porque si no se nos va a diluir mucho el sabor. Volvemos a poner otra vez el pollo y dejamos cocinar 10 minutos más a fuego corona. Ya pasaron 10 minutos, apagamos el fuego y este es el resultado. Una exquisitez. Espero que a ustedes les salga tan rico como este. No se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.